¿Qué tal? Bueno, hay un montón de gente preguntándome ¿Qué es esto, Johanna, del libro que estoy viendo por aquí y por allá? Bueno, estoy tratando de ponerlo en mis redes sociales, incluso en los estados de WhatsApp, que hasta ahora no los utilizaba. Te voy a contar un poco qué es esto del libro. Bueno, ya sabes que yo soy Johanna de Experienciar y que me dedico a enseñar a otras personas sobre cómo pueden sus negocios crecer a través del networking y las estrategias de negocio online. Esto es lo que yo hago. Y lo que hago es coger a la gente que tiene talentos, que somos todos, más su experiencia, y crear productos formativos para ayudar en determinado campo a resolver un problema y a solucionar algo que hay en la sociedad mediante este producto formativo. Bueno, hace dos años me divorcié y evidentemente después de un tiempo de estando yo solita en mi casa pues reconstruyéndome y demás, tenía que salir al exterior, no podía estar así. Así que empecé a pensar dónde podía empezar a salir, no me apetecía mucho, la verdad, ya he salido bastante. Y bueno, la opción de las apps de ligar estaba ahí y me aventuré a meterme. Tengo que decir que al principio me daba una vergüenza como tímida, introvertida y súper sensible que soy y dije yo aquí no voy a durar nada, pero me forcé un poco a decir bueno, por lo menos voy a estar un mes. En medio de esto, como yo me junto con un montón de emprendedores frikis, me dijeron, Joana, ¿qué tal si tomas apuntes por si de esto puede salir un producto formativo que sirva a otras mujeres? Y yo pensé, pues ni de coña, porque yo no sé ni ligar, ni tengo ni idea de esto cómo va, hace 15 años que no ligo, no, vamos, creo que soy la persona menos indicada. Y entonces la gente me ha insistido en plan de Joana, se te da muy bien formar porque eres muy observadora y desde el punto de vista de tímida, introvertida, puedes aportar muchísimo más, como lo hago en el networking, por eso soy bueno en mi trabajo. Así que dije, bueno, voy a tomar apuntes por si acaso. Tengo que decir que para mí, o sea, meterme en las apps de ligar de repente fue como esto es networking, esto es una maravilla, puede ser que luego me guste esta persona, o puede ser que no, puede ser que me rechace, o puede ser que yo rechace. Pero empecé a darme cuenta que me faltaba mucho de conocerme y de cómo nos comunicamos las mujeres, los hombres y qué cantidad de cosas hacemos, porque esto es como lo de parir, ¿no? Que todo el mundo tiene que saber, porque esto es algo natural que se ha hecho siempre, pues lo de amar, comunicarse y conectar con otra persona, parece que también tenemos que saber hacerlo y la verdad es que no tenemos ni idea. Hay gente que es más extrovertida, que lo hace de manera automática y hay gente como yo que nos cuesta un poco más, así que como yo veía que tenía ahí un hándicap, empecé a formarme, a ver esto cómo iba y a observarme. Ha sido una aventura maravillosa de año y medio, me lo he pasado súper bien, he conocido a gente súper interesante y entonces no puedo estar más contenta con el paso que di. Y todo esto está plasmado ahora en un libro con un título muy, bueno, llamativo, adrede para que suene fuerte y que la gente que tenga ese problema, pues que conecte, que se llama Estoy harta de ligar en internet. En este libro hablo de seducción, de sexualidad, de comunicación femenina y masculina, pero lo que más hablo es de crecimiento personal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque me he dado cuenta que si tú no te quieres, no tienes seguridad y no tienes una autoestima bien cimentada, es muy difícil atraer a esa persona especial que tú quieras que te haga sentir bien sin conformarte. Así que este libro de Estoy harta de ligar en internet, que sale el 23 de octubre, va de esto, he puesto ahí toda la formación que he adquirido durante este año y medio porque yo no sé hacer las cosas a media, soy intensa y soy buena profesional, con lo cual si me meto en algo es para hacerlo bien y todo está en ese libro, como todos mis apuntes, todo lo que he aprendido y que quiero pasárselo al máximo número de personas, sobre todo mujeres, porque está escrito en femenino, para ayudarlas a brillar, a quererse un montón y a pisar fuerte y bueno, pues que esta es la historia de este libro. En este libro he aplicado mucho de lo que yo aplico con mis alumnos en emprendimiento porque mucho tiene que ver con mentalidad. Así que nada, aquí te doy estas sorpresas si no lo sabías, porque como voy dejando aquí y allí, pues mucha gente me dice Diana, pero ¿qué es esto exactamente? Bueno, pues lo quería explicar bien. Y este libro me ha acompañado de un workbook que no se llama igual que el libro, se llama el workbook Compendio Neuroplástico de Oruga a Crisálida y este nombre tan intenso y tan raro tiene su porqué. Y es porque este workbook quiero que pase más desapercibido, que no tenga nada que ver con el tema del amor o que aparentemente no tenga nada que ver con el tema del amor y que se lleve en el metro, que esté en tu mesita porque la gente que finalmente compra el libro y haga los ejercicios, que es lo más potente que tiene el libro, aparte de toda la información, pero para que realmente se produzca un cambio importante en la vida de quien lo necesite hay que hacer esos ejercicios, pues este workbook es para pasarlo a limpio y entonces, pues para evitar la mirada de curiosos he puesto un nombre intenso y raro, muy friki, para que, bueno, pues para que pase desapercibido, ¿vale? Así que es un libro más un workbook. Sale el 23 de octubre y el 6 de noviembre es la presentación y me encantaría si estás recibiendo este vídeo que, pues que vinieses a esa presentación, voy a hacer una conferencia experiencia y evidentemente voy a presentar el libro y le voy a firmar el libro para quien lo quiera comprar y ya está. Un besazo enorme es, vamos, estoy feliz de esta aventura aunque para mí es todo nuevo y estoy también aprendiendo un montón y me encantará que este vídeo lo compartas con quien quieras más las dos carátulas de los libros que te voy a poner aquí abajo o si no está en mis redes sociales en experienciar barra baja en Instagram o en ligar en Internet y ya está que cuanta más cuanta más gente conozca este método más gente segura más feliz más conectada y más amor ahora en nuestra sociedad o sea que ese es el objetivo de este libro que llega a muchísimas mujeres sobre todo para que se sientan muy muy bien mucho amor gracias por escuchar este pedazo este pedazo de libro este pedazo de vídeo y nada cualquier cosa que yo te pueda ayudar pues aquí estoy muah